Música 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 Pasé tantese acá, en un rinco más lejano Yo no sé por cuántos años te ayudé en el bávarán Alejo y te gozá, la dicha en este humo A mí que ni un segundo seré que me mando al Ya me voy por otros lares, rojellada para siempre Los mejores pretendientes, el chabarán de Erejé Un excelente xeicotá, anire y coye por un cupé Copután de gotitipeto ya ya en derecobé Música Música